Yo seré tu compañera para la farra y el vino La guitarra, los caminos, los amores lisonjeros Impuros y divertidos Pero si se acaba el vino, si te sientes prisionera Sin amores verdaderos, si no encuentras tu destino Entre todos los senderos, yo seré tu compañero Y seré tu compañera para el abrazo y la gloria Para perder la memoria con el tiempo y el dinero Y palmadas laudatorias Más recuerda si el fracaso demuestra su rostro fiero Los vencidos siempre fueron despreciados en su ocaso Por los que ayer los quisieron Yo seré tu compañero Y seré tu compañero para el sueño y la poesía Lo que llaman utopía Los que nunca la entendieron Por torpeza o cobardía Y en la realidad más dura Y en el llanto más sincero El rebelde desafuero Con toda mi encarnadura Para andar juntos me quedo Yo seré tu compañero Y seré tu compañera En razón, paz y verdad En justicia y libertad Que es todo lo que más quiero Aunque traigan soledad Para el odio y la traición O la envidia del artero O soplón de carcelero Yo no presto el corazón Y aunque me duela no quiero Que me llames compañero Y aunque me duela no quiero Yo no presto el corazón Y aunque me duela no quiero Que me llames compañero Y aunque me duela no quiero Que me llames compañero Y aunque me duela no quiero Que me llames compañero Y aunque me duela no quiero Que me llames compañero Y aunque me llames compañero Y aunque me llames compañero Y aunque me llames compañero